No tiene sentimiento esa mujer, nació con la mal de su corazón Pues yo le entregué mi vida, yo la quería de tal manera como tu anhelo Y sin embargo ella por otro a mi me dejó, recuerdo que en la noche prometió Quererme con locura y con pasión Más fue solo una mentira, pero no sabe que aquí en la vida todo se paga Pues con la vara que tú has medido te pedirá Vaya mujer Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Pero no sabes que aquí en la vida todo lo malo aquí se paga Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Oye, oye que mujer tan mala la que tengo, no está buena Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Que con la vara que tú has medido también aquí te medirá Ay, que mujer, ay que mujer tan mala Que mujer tan mala, y los hombres qué Ay, que mujer, ay que mujer tan mala, y los hombres qué Que con la vara que tú has medido también aquí te medido también aquí en la vida todo lo malo aquí se paga Ay, que mujer, ay que mujer tan mala, y los hombres qué Pero no sabes que aquí en la vida todo lo malo también se paga ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! Tú me dijiste que me querías, pero con otro me abandono traicionera ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! ¡Oye! ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! La que tengo cosas buenas ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer tan mala! ¡Traicionera mujer!